Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y el señor Araujo nos cuenta una noticia que mañana tienen que estar muy en tantos porque va a salir en las redes, en los periódicos, sobre lo que ha pasado con el portal de transparencia. Señor Araujo, ¿qué es lo que nos tiene que contar? Sí, en efecto. Bueno, como estamos esperando la intervención de Guillermo Rocafort, hay un problemita técnico comentar que mañana tenemos que estar pendientes de las redes de Guillermo porque específicamente ha obtenido una resolución de parte del Ministerio Interior en el cual admite que los funcionarios participantes de los procesos electorales deben obligatoriamente firmar un acuerdo de confidencialidad. Esto realmente es escandaloso porque es completamente poco transparente y se enfrenta gravemente a las resoluciones del Parlamento Europeo de este mismo año, del 1 de junio del 2023, del año pasado, por el cual específicamente acreditaba y digamos que reconvenía a todos los países a realmente hacer los procesos electorales lo más transparentes posible, independientes y auditables. Por tanto, mucha atención, mañana estaremos pendientes de la red de Guillermo para que nos comente esta y otras novedades que hemos sabido en el día de hoy. Preocupante, muy preocupante. ¿Por qué muy preocupante? No, porque desde luego que muchas personas y muchos españoles tienen ciertas dudas sobre la pulcritud, la transparencia o la honorabilidad de los procesos electorales o el recuento y desde luego que absolutamente lo que dice Gabriel, lo que contará Guillermo, de que se tenga que firmar una especie de cláusula de contrato de confidencialidad entre esos participantes del escrutinio me parece bastante grave. Yo sigo pensando, yo mucho tiempo pensándolo y a raíz de algunas informaciones me he ido más reafirmando en que el proceso electoral en España deja mucho que desear. No sé, no me atrevo a afirmar que no sea limpio del todo, pero bueno, sí que creo que hay matices que se deben aclarar, ¿no? Porque desde luego que yo no sé si hemos estado ante un pucharazo, ¿no? Pero parece que lo que se ve en la calle, lo que se siente cuando hablas con la gente, dista mucho de los resultados electorales, ¿no? Y de la mayoría del Partido Socialista. El problema, Vito, es la propia actitud de las propias autoridades electorales. Nos siguen denegando el acceso a muchas de las actas electorales, siguen diciendo que realmente nosotros no tenemos derecho a acceder, estamos recurriendo. Ahora, por ejemplo, el día de ayer he tenido respuesta también en el tema de Madrid, ¿no? A través del Consejo de Transparencia por ese recurso que hemos interpuesto. Así que, bueno, esperemos que cambie la actitud de las autoridades electorales en esta cuestión, ¿no? Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Denuncian la opacidad del gobierno sobre Indra. No muestra sus prohibiciones ni auditorías. Dice, a lo largo de su recorrido en España, la empresa multinacional Indra se ha visto señalada por varias polémicas. Entre estas se encuentra la denuncia que pesa contra la compañía por el apagón de la web de interior por parte de Indra en el 28M o la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por formar parte de un cártel de servicios informáticos que realizaba prácticas anticompetitivas en la contratación pública. Dice, la sanción impuesta a Indra, confirmada por la Audiencia Nacional, fue de 13,5 millones de euros, siendo la más alta del grupo de empresas implicado. Cabe destacar que la empresa Indra, privada aunque con participaciones públicas del SEPI, de casi el 28%, es la encargada del escrutinio provisional en las elecciones en España. En línea con esto, se vio también involucrada con lo denunciado por el presunto pucherazo híbrido de Pedro Sánchez, por el abogado Guillermo Rocafort. Ante la estela de problemas que afronta Indra y su supuesta vinculación con el cártel informático citado anteriormente, el abogado Guillermo Rocafort solicitó conocer las previsiones de contratación pública y las auditorías realizadas sobre la compañía al Ministerio del Interior, que es quien supervisa a la consultora y tecnológica en los cómputos electorales. También preguntó sobre otras infracciones realizadas por parte de Indra. En una conversación de cierre digital, junto con el abogado Guillermo Rocafort, este señala que cuando una compañía amaya los precios, se produce una serie de infracciones administrativas que son señaladas por la propia Administración del Estado y luego ratificadas por la Justicia. Cuando ocurre esto, una de las posibles sanciones que se establece es la prohibición de la contratación pública. Y ahora la pregunta de Millón, si esta empresa ha sido sancionada por actuar de forma mafiosa y esto tendría que ser tenido en cuenta por la Administración pública y no tendría que haber sido contratada para hacer el escrutinio electoral, ni del 28M ni del 23J, amigos, ¿por qué Sánchez y su gobierno se saltan la ley y contratan de nuevo a una empresa que según la ley no podría ser contratada? Señor Araujo, es que cuando vemos que en el escrutinio general no se hace de acuerdo a la ley, según marca la ley española, cuando vemos que quien hace el escrutinio es una empresa implicada en muchísimos procesos de fraudes electorales en el extranjero y además es una empresa que no podría ser contratada según marca la ley española, porque claro, empieza a decir cua cua, a moverse como un pato, y claro, es que es un pato. Es una empresa participada, el 28% por la CEPI, por la Sociedad Estatal de Participación Industrial, o sea, por el gobierno. El 8% está en manos de Prisa, de Prisa, son accionistas. JP Morgan, en fin, hay varios fondos de inmersión ahí. Y por otro lado, es una empresa, como usted bien dicho, condenada por estafar, por estafa, por estafa al Estado. Esto es realmente escandaloso, amigos. Es una empresa participada por el Estado que estafa al Estado. Es más, en la sentencia de la Audiencia Nacional señala claramente que tiene a muchos funcionarios pagados dentro de la administración para facilitar este amaño de estos contratos. Es decir, es una empresa tramposa. La pregunta es, ¿vamos a poner en manos de una empresa tramposa el recuento de nuestros votos? Nosotros estamos denunciando muy intensamente este tema, hasta el punto que ya estamos haciendo un poquito de mella en esta cuestión de Indra, de tal forma que en la reunión de marzo del Consejo de Administración ya se está planteando incluso la venta de Minsai. Minsai es esa filial condenada también en América por hacer trampa tanto en Venezuela como en Colombia como en Argentina. Por tanto, es escandaloso esta cuestión. Tiene que Indra salir inmediatamente de los procesos electorales. Yo creo que sobre esta cuestión también es importante cuando abordamos el tema de Indra, recordar, por ejemplo, aquí el 28 de agosto de 2019, el señor Juan Carlos Bermejo, aquí presente, hace un par de años, recordaba o aludía a un artículo publicado en el diario público que hablaba de Indra y hablaba también de unas declaraciones de Villarejo en las que admitía que esta empresa, bueno, pues habría recibido sobornos, extorsiones, de las que él mismo incluso se habría hecho a cargo para eliminar pruebas, ¿no? Y que como concepto había publicado que se denominaba Servicio a España. Esto mismo en agosto de 2019. Se hacía eco el señor Bermejo, que seguramente, no sé si lo recordará, pero me parece interesante también la implicación del excomisario, ¿no?, con Indra. Tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo Atilla, a todos los conterturios y, por supuesto, a tu audiencia. Muy buenas noches. ¿Cómo es posible que una empresa que, según la ley, dice que no puede contratar con el Estado porque no cumple los requisitos al ser sancionada por la justicia, haya sido una y otra vez contratada con el Estado y, además, haya participado en ese puchero híbrido que usted denuncia? Pues así es, así es. Aquí vemos un ejemplo de una práctica colusoria que hay entre la Administración y esta empresa privada de capital público y también de fondos buitre, donde parece que actúan de una forma concertada y, realmente, si aplicamos en puridad el derecho administrativo, como ha estafado una verdadera millonada al Estado, pues debía tener una prohibición absoluta de contratación. Es el castigo que establece. Pero lejos de eso vemos que no se le aplican ese tipo de sanciones y también vemos, como pasó a finales del 2022, como esos fondos buitre y la SEPI, en una práctica también concertada, echaron a todos los consejeros independientes, que no se conoce una cosa similar en ninguna bolsa occidental, y, por otra parte, también, como ha salido y publicado en el cierre digital, resulta que yo he pedido las auditorías, las auditorías de los procesos electorales, que es algo a lo que teníamos que tener derecho para poder constatar si ha habido incidencias, si no ha habido incidencias, etcétera, etcétera, y, por lo visto, alegando motivos de seguridad y de confidencialidad, pues no dan esa información, lo cual demuestra que en España poca transparencia e integridad electoral tenemos cuando quien conta las votos es una empresa que ha sido condenada por robar al Estado en un cártel de empresas informáticas realmente vergonzoso. O sea, estamos en una situación de clara fractura electoral y, como bien ha comentado Gabriel Araujo y el resto con tertulios, esto no es nada más que la punta de interver, porque ya puedo adelantar que mañana, creo que mañana va a salir también otra exclusiva, en el sentido de que es una compañía que exige a los funcionarios, una empresa privada exige a los funcionarios cláusulas de confidencialidad para garantizar el secreto de lo que ven. Es decir, si ven un puchero o mil pucheros, pues cada vez es el que se impone la confidencialidad o el secreto a la debida transparencia de los españoles de conocer los entresijos de lo que cada vez se ve que es más fraudulento. Y eso es una situación dramática para España, como bien ha comentado Gabriel Araujo, y de lo cual los telespectadores vense cada vez más conscientes porque cada vez que rascamos un poquito es que sale un nuevo pufo, un nuevo pufo electoral. Señor Rocafort, entonces, a ver, si tenemos, si hemos demostrado aquí con imágenes que no se cumple, con imágenes y con documentos, y sobre todo con el informe pericial que hizo don Gabriel Araujo, si tenemos que no se ha cumplido la ley electoral, que no se ha hecho el escrutinio según marca la ley, y tenemos que la empresa sobre la que se ha hecho el escrutinio es una empresa que no tendría que ser contratada por el Estado, ¿qué esperan los partidos de la oposición para decir algo? Porque, claro, ya no es que no se cumpla la ley a la hora del escrutinio, es que la empresa que ha hecho el escrutinio, que es totalmente inválido ante la ley, es una empresa que no tendría que ser contratada por el Estado. ¿Dónde está Vox y el Partido Popular? Pues, efectivamente, ni están ni se les espera, y desde luego cada vez hay un mayor clamor en las redes sociales que señalan responsabilidad por omisión o incluso complicidad, porque enseguida vamos a coger las actas de diputados y senadores para tener calentito el asiento, pero nos olvidamos de que hay una serie de normativas, de legislación, de leyes, es decir, dentro de este movimiento de dictadura sanchista, vemos que la oposición, por mucho que haya dicho y hemos oído a Fijó hablar de guerra sin cuartel, es toda una impostura, es una falsedad, porque ellos son los principales beneficiados y, en definitiva, lo que piensan es heredar este mismo sistema el día de mañana y no tener que rendir cuentas al pueblo de cuando realmente las situaciones de quiebra legal, como la que estamos viendo, les sean más beneficiosas. Entonces, realmente es una posición absolutamente cómplice, bajo mi punto de vista, de un contexto realmente de opacidad electoral que llevamos desde prácticamente el día siguiente al 23J, denunciando constantemente en medios de comunicación, publicando artículos, haciendo intervenciones de primeros y nivel, Gabriel Araujo ha hecho un informe pericial que es impresionante y habrá que poner entonces, llamar a las puertas de instituciones internacionales, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos hace informes de pucherazo, el famoso pucherazo de Morales del 2019, hay un informe absolutamente demoledor, habrá que llamar a la Fundación Carter para que venga aquí y haga un checklist y un seguimiento de la cantidad de falta de integridad electoral que hay en nuestra nación. Pero, bueno, mientras sigamos siendo como somos, el vertedero del mundo unipolar, donde estamos insertos de la OTAN, de la Unión Europea, pues al final, desde el exterior no nos van a ayudar. Vamos a tener que ser los españoles los que, por ejemplo, en la calle Ferraz estamos denunciando constantemente que las elecciones no han sido transparentes y que nuestros conciudadanos tomen conocimiento de esta serie de situaciones que me parece gravísimo que no quieran desvelar las auditorías. Ni siquiera dicen que las hay, cosa que me parecería verdaderamente desquiciante, porque igual que se audita cualquier sociedad mercantil, igual que hay un tribunal de cuentas que audita las cuentas públicas, ¿cómo no hay una institución? ¿Qué hace la Junta Electoral Central? Esas momias, ¿qué hacen? Cobrar la pasta y luego firmar papelitos, en vez de estar en estas cuestiones de Indra y tantos temas polémicos, las auditorías, las cláusulas de confidencialidad, le parece bien a la Junta Electoral Central estos términos, a estas momias que están ahí instaladas que no garantiza la integridad electoral, fuera esa Junta Electoral Central y queremos realmente una administración electoral que dé plenas garantías a los españoles, porque es que nos llevan directamente a una dictadura donde realmente es que incumplen todas las normas. Me gustaría saber que me diga a este gobierno una sola norma que está cumpliendo en el recuento electoral. Que le hago la ola, pero es que están todas incumplidas. Pues todas están incumplidas. Señor Rocafort, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Muchísimas gracias, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches a usted. Señor Bermejo, esto es increíble. O sea, es que no solo no se cumple la ley electoral, sino que ni siquiera se cumple la ley a la hora de contratar a la empresa que tiene que hacer el escrutinio o el escrutinio previo que tiene que ser luego ratificado por el escrutinio de verdad. Es que ya es el colmo de los colmos. Sí, vamos a ver. Indra se declaró culpable de delito fiscal, que no es moco de pavo. A cambio de que no fuera, digamos, sufriera una condena mayor o se expusiera una... Pero es que luego ha sido condenada algunas subfiliales por el cártel del AVE por delitos contra la competencia. Por lo tanto, en circunstancias normales esa empresa no debería estar habilitada para contratar con la administración pública. Y lo digo por experiencia, porque yo contrato con la administración pública y sé de lo que hablo. Y tenemos que tener mucho cuidado a las empresas porque por cualquier cosa que incumplas te pueden sancionar. pero por una cosa que ni siquiera es un delito. Es decir, el mero hecho de que tú, por ejemplo, resultes adjudicatario de una licitación y renuncies a ella, ese hecho, es decir, que tú renuncias a esa adjudicación, ese hecho puede facultar a esa administración a declarar, a que, a informar al Ministerio de Hacienda que es el Ministerio de Hacienda al final que ejecuta estas cosas, el Patrimonio del Estado, que es la Dirección General del Patrimonio del Estado, la que te inhabilite durante un tiempo o te pueden inhabilitar para ese organismo solo o para toda España o lo que sea. Bueno, pues estos tendrían que estar inhabilitados, pero hay un recurso judicial que no se resuelve, que una cautelar, lo de siempre. Indra, no nos olvidemos que es parte de la industria política. Antes decías que no hace nada a los del PP, que no hace nada, no sé qué, es que ahí están colocados muchísima gente del PP también. O sea, dentro de esa empresa, esa industria política, por lo tanto, nadie va a tocar eso. Lo más grave que ocurre aquí yo creo que es lo que ha demostrado Gabriel y su equipo, que es que aquí no se cumple la ley electoral. ¿Por qué? porque no se hace el escrutinio general. El escrutinio general es el que demostraría posibles fraudes en el sistema de recuento electrónico, que es el que nosotros vemos todas las noches que hay elecciones y con el que todo el mundo se conforma. Pero eso no tiene por qué reflejar la imagen fiel de lo que ha pasado. Los únicos que pueden dar fe de lo que ha pasado es los magistrados que reciben las actas y que tienen la obligación de contarlas. Las juntas electorales. Como ese trabajo no se hace entonces se está incumpliendo la ley y los resultados pueden ser que no sean fieles a la realidad. Eso en mi opinión es lo más grave porque además eso podría demostrar los fraudes de los que se les puede acusar a esta empresa también si es que lo se está haciendo. El sistema democrático de España que... Bueno, este es el tema yo he hecho una publicación que ha asustado bastante polémica cuestionando yo creo que es el momento ya de cuestionar todo el sistema ya el propio sistema electoral no es posible que 390.000 votos en Cataluña estén rigiendo los destinos de todo un país ¿no? Como es posible que el 1,6% de electorado que es el que ha votado a Junts esté digamos determinando las políticas de todo el país ¿no? Hemos también podido demostrar que para el tema de cometer fraude electoral no hace falta ni siquiera hacer ganar al fraudulento sino por las particulares que tiene el sistema español directamente con que dé la suma de las cantidades ya es suficiente como para formar gobierno el propio santo serdán decía ya que desde mayo sabía que tenía que tratar con Junts los acuerdos de gobierno y en este contexto hago un llamamiento sobre todo a Feijó que sigue durmiendo en los laureles sobre todo con respecto a las elecciones de Galicia en las elecciones de Galicia también va a haber sorpresa a don Jesús ¿por qué? ¿por qué va a haber sorpresa? porque el 19% electorado gallego es de votosera es de votosera este es el problema ¿no? Pongo las elecciones de Galicia porque yo desde luego que lo veo con mucha preocupación voy a contar algo es una exclusiva pero espérese primero voy a dar un mensaje publicitario y ahora le voy a dejar que lo cuente amigos todo el mundo que tiene problemas con el colesterol pues le vamos a dar este mensaje el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y además hacemos ejercicio Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural lo pueden encontrar en Parafarmacias o llamando a teléfono 91446000 o en ParafarmaciasMundoNatural.es Divecol Forte ya con el colesterol y ahora sí que le damos que le damos la palabra a don Vito Quigles para que dé esa exclusiva adelante No, simplemente era una curiosidad que ayer escuché ¿Era una exclusiva o una curiosidad? Es una curiosidad exclusiva Ah, vale, vale Bueno, pero no es una curiosidad mía Entonces no es una exclusiva No, es una exclusiva porque es un hecho exclusivo que a mí me suscitó curiosidad Entonces resulta que yo digo que veo con preocupación las elecciones gallegas que están al caer porque veo una clara rivalidad entre el PP y Vox O sea, creo que no van a ir al unísono creo que no se van a hacer ningún favor creo que se van a atacar más que nunca y lo que pasó en el Senado fue y esto sí que es exclusiva y real una diputada le reprochó en la cafetería del Senado a Santiago Abascal presentarse a las elecciones Dijo literalmente vosotros no deberíais concurrir a las elecciones porque lo único que hacéis es fastidiar al Partido Popular Bueno, pues don Vito Quigles muchísimas gracias por estar con nosotros señor Araujo muchísimas gracias señor Bermejo un placer y amigos nos tenemos que ir recordando que sean ustedes por favor nos estamos yendo señores sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga la madre patria mañana nos vemos hasta mañana